Muy buenas a todos, gente, ¿qué tal? Muy bienvenidos otro día más a Anna's Quest, otro directo, nuevo directo, nuevo día, a ver qué tal, a ver si nos sale bien el rollo que habíamos inventado ayer de los tomates, vamos a ver si acertamos o no. Muchas gracias, como siempre, por andar por ahí, y aquí estamos, ¿os acordáis? Habíamos movido al bufón de un sitio a otro y tal, hasta que en la cocina conseguimos que tirando las pelotas que tenía recogiera los tomates y yo creo que si usamos aquí la telequinesis, yo qué sé, la llenaremos de tomates y se tendrá que ir o algo así y soltará el zapato. ¿Veis? Ah, bueno, a lo mejor se quiere limpiar o algo así, y para eso servía quitarle la crema, quizá. Festival del humor. Vamos, deja el zapato. Este hombre sigue aquí todavía. Perfecto, ¿y dónde está el zapato? Ahí está el zapato. Bueno, también, y podemos cotillar toda la habitación, pero lo importante es... esto. Algo es algo. Las flores estaban aquí también, ¿no? No sé si servirán estas que hay aquí, pero vamos a probar. Y el otro zapato, sí que no tengo ni idea. ¿Estas flores valen? ¡Aww! Vale, pensaba que lo teníamos solucionado, pero no. Ropa no coges nada, supongo, ¿eh? No, nada de estas son realmente apropiadas. Y lo dicho, ¿eh? Me imagino que la crema que tiramos aquí será que la usaría para limpiarse, me imagino, si no lo hubiésemos tirado. ¿Y esto qué? ¿Esto se puede coger? Harina. ¿Cosas de chica? Es hora de impedir una agua. Vale, pues la idea de lo de los tomates nos ha salido bien, pero me estoy quedando sin ideas, la verdad. ¿Cajones? Porque en principio lo siguiente que tendríamos que hacer sería quitar al búho de allí, pero... ¿Y flores, tío? ¿De dónde sacamos...? Anda, está Ernestina ahí. Vamos a hablar con él. A ver si el bufón todavía nos puede ayudar en algo. Vale, ¿no? Simplemente está aquí, pero no, ya no nos sirve para nada. Vale, no es que cambie nada, ¿no? No me deja ver... Hombre, ¿en las fuentes? No, ¿verdad? No hay nada... ¿Por qué habíamos probado moverlas o algo? No, vale. Vale, pues nos queda el príncipe cisne en la entrada. El cisne tendrá algo que ver... O sea, el cisne que tiene el príncipe tendrá algo que ver con la cocinera. Por lo que dijo de no sé qué de cisne. De la carne de cisne o algo así. Y con eso a lo mejor liberamos el ruiseñor. Que como creo que está justo debajo. Exacto. Si sale el ruiseñor, a lo mejor hace que se vaya el búho. Pero entonces, si tengo razón, deberíamos de intentar conseguir el cisne de alguna manera. Y estoy dando por hecho que el zapato que me falta está arriba, en el almacén. No lo sé. O lo tiene él. Espera, el otro zapato no lo tiene. Claro, lo tendrá él, ¿no? Claro, claro. Dijo que... Dijo que uno se lo habían dejado. Claro, es como la historia de tal. A ver. Vale. Eso. Eso te iba a decir. Digo, claro, como que no sé dónde está el otro zapato. Lo tiene este, claro. De la historia de Cenicienta y tal. Ah... 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 A ver, vamos a hablar con él. Yo creo que tiene que ser algo con los movimientos estos que hace. Algo hay que hacer ahí, a ver. A ver, vamos a probar un momento. Porque creo, como no le podemos usar nada mientras está haciendo los movimientos, porque os acordáis que lo quería hacer yo para que me partiera el vestido al principio, supongo, supongo que la idea será contar la historia de alguna manera para que haga algo, para que corte él al cisne. ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿Haciendo movimientos o algo así? No sé. A ver. Claro, con esta cambia de mano. Creo. A ver, a ver... A ver si conseguimos que dé el golpe hacia el cisne. Cambiándolo de mano. ¿Qué pasa que no recuerdo qué golpe era. Había uno en el que daba una vuelta, creo. ¿Puede ser? A ver. Vale, vamos a probar. A ver qué hace. Cambiándole de mano a ver si corta algo del cisne o pasa algo con el cisne. No hay una deuda. Ahora es tu oportunidad. ¡Ajá! Entonces hago esto. ¡Wooch! Como un tigre. No, espera. ¿Ufue? Bueno, he ganado. Eso es todo lo que importa. A ver. A ver. ¿Vale? ¿Vale a ponerse en posición, o no? Vale, no. Ahora, eso era. Vale. Vale. Perfecto. Mira, nos ha salido mejor de lo que pensaba. Y tenemos nuestro segundo zapato. Vale, lo que pasa es que lo que yo pensaba... Lo que pensaba del cisne, a ver si puedo coger algo para engañar a la cocinera con el cisne, no sé. ¿Podemos cogerlo o algo? No. Creo que he empujado mi suerte con las cosas mecánicas. Ah, no. No realmente estoy en un tipo de mood de nadar, gracias. Esto es la cocina, ¿no? Claro, el ruiseñor estará ahí. Ah, no. No. Vale. A ver. Mejor hay algo que podamos hacer con la telequinesis para asustar al Boo. ¿Planos? Mi telequinesis no funcionará aquí. Usarla aquí es un poco innecesario, creo que. Mi telequinesis no... Usarla aquí es un poco innecesario. Cállate, Boo. Eso sería innecesario. Quizá debería probar algo más que la telequinesis. ¿Cuadro? Oye, ¿y no podremos soltar a...? No, ¿verdad? Vale. ¿Cajas? Oye, por cierto... Ahora que lo pienso, la puerta estará abierta. Ah, vale. No, no, no. ¿Qué podemos hacer, tío? ¿La pizarra? Por un momento digo coger. Vamos a la cocina, a ver si doy con algo. Se ve el río. Bueno, vale. Este comentario... Este comentario está... No veis, por tener carne de cisne... Ah, bueno, le podemos decir que hay un... Le podemos decir que hay un cisne muerto afuera y que se vaya o algo así. Claro. A lo mejor si le decimos que hay un cisne fuera, se va. Hey, dijiste que necesitabas de más carne para cocinar, ¿verdad? ¿Qué de eso? Mmm... Claro. Ha... Perfecto. Ha... 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 A ver, ¿podemos coger el ruiseñor ahora? No nos ve. Claro, claro, y con el ruiseñor quitamos al búho. ¿Le encontraré un sustituto, ha dicho? ¿Cambiamos el búho por el ruiseñor? Yo me largo. Creo que sí. Ay, no, por aquí. Perdón, perdón, perdón. Por aquí no. Por aquí no es. Eh, búho. Tengo una jaula para ti. Tengo una jaula preciosa para ti. Pero claro. Tengo que hacer con el carbón de abajo mancharle para que... Como mola Ana, hablándole al pajarito. Manchándole para que quede negro, pero aún así. Bueno, vamos a ver. Había carbón de abajo, sí. Puede ser. Pues sí. ¿Suficiente será con esto? ¿Cómo lo llama ahora? ¿Lo llama? Ruiseñor... Ah, vale. Es que había entendido ruiseñor serio yo. Estará cabreado el pobre bicho. A ver si con esto vale. Aún así... Se sigue... No sé yo, eh. Pero bueno. Pues sí. Perfecto. Abajo, abajo. Ah, bueno, claro. Tenemos que ir a encerrar al búho, es verdad. Largo, largo, largo. Amortiguado. Inhala, exhala. Que te voy a llevar a una jaula muy bonita, hombre. Alabámonos porque no va a parar. Venga. Todos sabemos dónde. Ale, cocinera. Hasta que le estalle el cisne al pobre búho y a la pobre cocinera en la cara, me parece. Casi no cabe el pedazo. Alegras a carambre. A ver, es que se parecen y todo. Vamos, vamos. A ver. Vale. Por cierto, ¿veis algo que se parezca a una flor? Porque yo no veo nada. Eso es bueno, Ben. Ahora, finalmente, vuelvo a llevarte a ti fuera de aquí. Ah, ¿estás malo? No sé. No hay tiempo. No hay tiempo. No hay tiempo. No hay tiempo. ¡Cosar! 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 Ah! 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 Vale. No hay tiempo. Ah! ¿No hay tiempo? No, no, todo va bien. ¿Podríamos haber cotilleado la... ¿Podríamos haber cotilleado la esta? No, vale. Estaba mirándoles y me dejaba morir el rato. Pero no has visto la contraseña, ¿no? Podrías haber usado el espejo, ¿no? Bueno, todavía no. Estamos en ello, ven. A ver, ¿cómo vamos a averiguar la clave? Supongo que habrá que hacer que vuelva a entrar, ¿no? Y verla mientras lo pone, supongo. Y habrá que usar el espejo, tiene toda la pinta. Bueno, no quiere que veamos el cuadro... ¿Crees que me contaste de tu madre? No te cree nadie, Ben. Más de lo normal, vamos. ¿Estás nerviosa? ¿Yo? No, nunca estoy nerviosa. Bueno, eh... Quizás a veces... Un poco... Pero no ahora. No, no hay recuerdos aquí. Bueno, a ver... A ver qué podemos hacer por ahí. Si, vas a estar ahí, si. No te vas a ir muy lejos. Vamos. A ver... Ok. Vamos a ver qué podemos hacer aquí. Oh. Ahí está Ben. Es solo una pintura debajo aquí, ¿no? Pero... ¿Quién es eso? Oh, sí. Bueno... ¡Qué historia! No recuerdo nada antes, pero... más que me preguntara, me empezó a volver, poco a poco. Ben? ¿Tienes... ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Ah... Sí. Esa es yo, en realidad. En la pintura. Antes era... así. Espera... ¿Eso es tú? Pero Ben... ¿No es esto? Exacto. Señor Benja. Por favor, me llame Ben. Como siempre. Nada ha cambiado. ¿Cierto? No. Ha cambiado. Todo ha cambiado. ¿Eh? ¿Qué significa? ¿Qué significa? Ana... Esto es todo. Después de todo este tiempo... Podemos llegar a un fin ahora. Pero... Pero Ana... ¿Sabes que... No podemos ser... amigos? ¿Eh? ¿Qué significa? Pero eso es lo que dijiste. Ellos lo dijiste, no yo. No, no. Quiero decir un fin de la casilla. Para ganar los planos de Frida. Si buscamos a Yannicka, y ella es tu madre, y tienes alguna memoria de lo que sucedió con ella... El abogado... ¿Qué dijiste sobre mi padre? Exacto. Ah, vale. Vamos a ver si nosotros podemos también tener ese poder. Me encanta como dice telekinesis, por cierto. Vale, primero hay que sacarlo de ahí... Podemos cogerlo o algo, quitarlo, apartarlo... No hay mucho más. Solo voy a tomar la pintura, entonces. Y dejaré el frame, así que cuando Frida no llegue... Vale. ¡Vale! ¡Suscríbete con eso, Ana! No quiero que Frida verlo mientras el pintura se ha ido. He tomado la pintura, así que es solo el frame debajo de ahí ahora. O sea, que tú podrías ver desde ahí, supongo, ¿no? Bueno, a ver... Que llevamos unas buenas horas de aventura ya, eh. No se ha llegado por horas. He, he, he... 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 Ana... I'm pretty sure the mirror is there, but not sure it can help much. Always want to check your hair. No creo que sea el espejo mágico. Y esto... ¿Qué? cara, aparte es el trozo que falta en el nuestro en nuestro retrato algo raro pues también escucháis ah, vale, claro, así podemos ver que pone detrás de este ¿no? mejor pone algo detrás del retrato que llevamos todo el rato claro detrás del retrato habrá algo más grande una frase mayor lo que hay al otro lado pues también escucháis lo que hay al otro lado lo que hay al otro lado claro, puede ser un conjuro un trozo de cristal un trozo de cristal y no lo cogemos todo claro, claro, tiene todo hechizado ya lo sabíamos exacto ¿podemos coger alguna cosa? no no sí, ¿no? para transformar a Ben en osito creo que lo hizo con eso que se vean como pequeñas personas detrás de ellos hay un mensaje pequeñas chardes pequeñas chardes en ti confido parece que... suena como un reloj o al menos un poco de uno hmmm... mantengo esto en mente esto parece bastante importante podemos usar con el trozo de... ah, vale esto con esto y hacemos un conjuro completo oh, sí estos definitivamente parecen ir juntos pequeñas chardes pequeñas chardes combiando los dos mensajes de Winfried estoy seguro que esto tiene algo que ver con el reino de Yannicka vale hay... hay... libros de Euclidean en espacio y número teoría Charles Babbage y el equivalente de Turing parecen muy confusantes tipos de libros no creo que aprenderá nada de estos libros necesariamente Winfried los hubiera usado para investigación para la máquina más que nada más ¿eh? ¿alguna especie de... ¿debujo de potencia? no lo sé no veo ninguna indicación para mostrar lo que se han usado para no debería disturbar las cosas demasiado no... no... el premio será el mismo el mismo de la torre ¿no? sí claro si os acordáis que en principio hemos llegado a esa conclusión que era el mismo Hans Winfrieda es la persona quien me dirigió ahí Hans dijo que intentó conseguir el orbe para alguien otra ¿qué tenía que hacer con eso? esto parece bastante importante a Winfrieda ella se notó que se pierde por certeza sí, sí se lo he traído hasta aquí si se lo ha traído hasta aquí es porque le importa bastante vamos a ver este cuadro sí, pero si al rey le presentamos a su hijo digo yo que se dará cuenta de que esto un... el hechizo de las esquirlas ¿lo podremos utilizar con el trozo este de cristal? ¿puede ser? si lo relaciona con el hechizo no vale y me puedo esconder oh hola 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 no sé qué hicimos antes para que viniera a ella ¿cómo vamos a encontrar esta coca? no happened to see it no no esta coca aquí es bien y no 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 que vino, si os digo la verdad. ¿Puedo volver a entrar? ¿O hacer que él... no? ¿Cómo hicimos antes para que viniera? ¿O hay que hacer algo más aquí? No sé... Por eso, escóndete detrás. Ah, bueno, a lo mejor es el hechizo que tenemos nosotros. ¿Puede ser? Vale, no he dicho nada. Es que no sé, o sea, es que tiene que volver y yo creo que según está esto ya podemos tal, pero no sé cómo hacer que vuelva ella. No, no sé. No, no, no. Pues algo más tengo que hacer, supongo, para esconderme y demás. Vaya, le he dado a lo de las... a lo de los cajones. Despedirlo... No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Claro, quiero decir, tendríamos que hacerle dos agujeros en los ojos, ¿no? Para ver. Pero... ¿Con qué? Con el cuchillo de la cocina. Con el cuchillo de la cocina, ¿no? En la cocina, ¿no? Donde había un... Claro, es que yo pensaba que nos íbamos a esconder detrás del marco. No que íbamos a poner el careto de este delante. Con el cuchillo este, ¿puede ser? Vale, creo que sí, ¿no? Creo que acertamos. Vale. Vale, vale. Es que yo pensaba que no necesitábamos el cuadro este para nada. O sea, que nos íbamos a colocar nosotros en el marco, no delante de... Vale. Pues vamos, vamos. Venga. Ha habido ahí un momento tensión. De no entender muy bien qué tal. Yo quería hacer otra cosa, pero vale, vale. Tiene razón, es mejor esto, claro. Si no nos vería ahí detrás, escondidos. A ver, ahora... Totalmente. Da bastante mal rollo, la verdad. Uh, uh. Exacto. Ahora lo vamos a probar. Vale, Ruiseñor ataca. ¡Holt! 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 ¿Estás bastante bien, Blockus? Te suena diferente. Uh, Winnie. ¡Mira mí! Mira lo que hago. Uh, sí. Hi-hi. Um... Hmm... Entonces, a pesar de que tengas algo que decir sobre la palabra de tu madre, entonces... Espera, espera. ¡Yo lo hago! ¿Tienes lo hago? Hmm... 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 Tell me everything you remember now. Uh... Well... Sobre el hechizo de tal, vale. O sea que Ben sabe cosas de él. Get to it. A glass thing. A glass... Room. Shimmering... Thing. Ben... Of course she's in glass. You worthless. Oh... I trapped her in it myself. Vale, la encerró. La encerraría en una especie de caja de cristal. No. Mother. Tell me what you know, Ben. Help me break her protection spell against me. Vale, vale, vale. Vale, vale. No te lo diga. Un sart. Muy bien dicho. Y ahora vete que ya sabemos el código. Ya lo veremos. ¿Lo tenemos, Ana? ¿Qué significa, Ana? ¿Qué va a hacer para... 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 No lo sé, Ben. Pero la wedding no ha pasado todavía. Todavía tenemos tiempo. Pero... Te... Te recuerdas algo. ¡Eso es genial! Eso significa... Eso significa que podría funcionar. ¿Tenemos código? Eh... ¿Probar a meternos en sus recuerdos? Uff. A ver. Primero voy a ver si puedo romper tus cuffs. Espera. 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 Lo tenemos controlado. Sí, lo de la teleguinesis, más o menos. Claro. Sí. Sí. Eso tiene razón. Sí. 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 Porque en esto sí que somos nuevos. Vale. Cristal... Buah, no tengo ni idea de lo que ha dicho. Por un momento he pensado en la montaña de cristal, donde el dragón y tal, pero no creo. No, no tú. No, no tú. El espíritu familiar. Fue la memoria del espíritu. Fue la memoria del espíritu. Cuando la llamó... Oh, espera. Veo el lugar donde estaba. Y sé exactamente dónde está. ¿Pero? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Debería haber sabido. Una montaña de cristal. Claro. Pues acertamos. Tú has estado allí antes. ¿Verdad? El dragón rojo. Exacto. Podríamos hacer que el dragón viniera aquí, pero ¿cómo? Reinar. Reinar. Reinar y que Reinar vaya a avisar al dragón y que el dragón venga. ¿Puede ser eso? ¿O me estoy volviendo un poco loco? Vamos a ver. A ver si Reinar sigue en su sitio. Por cierto, vamos a tener que pasar delante del... Este hombre sigue en su sitio. Sigue aquí. Este hombre sigue aquí. Pobrecillo. Eh... Buenas. Reinar. Necesito que te pegues una de esas cargas tuyas. Campeón. Mmm... Necesito un favor enorme. Del tamaño de un dragón. Así de grande. Creo, eh. Ah, vale. No. Es para que nos lleve. Coge sauna. Oh. Oh. Pero... We found out where queen Yannicka went. She's in glass mountain so... So you are in need of the Red Dragon to escort you unless more. Am I correct? Si è wat? Please Reinar, you are the only one far enough to get there before the wedding. Pahahaha, in the end. I can do the trip in time. If it were anyone else I would find the proposition most humorous. Eh, but... Because it's me then? Entonces, ¿cómo podría ser posible? ¡Yay! ¡Gracias! Eres un herói, Reynard. Bueno, si realmente eres correcto, podemos ambos ser heróios. ¡Vamos a correr! ¡Vamos! Vale, ¿y el dragón viene aquí? Sí. ¿Cómo se estira? ¡Reynard, lo hiciste! Bueno, con su cara de mala leche no. Vale. Rápido. ¡Cómo mola! ¡Vamos! ¿Y habrá que ir donde el loco o será otro sitio de la montaña? Espera, ¿os acordáis que nos decía? El loco no paraba de decir que la tengo, que la tengo y a lo mejor no se refería a la rosa. A lo mejor él tiene a... a la reina. A ver... Buenas, señor loco. Vuelvo a ser yo. Espera, espera, espera. Ya, no, espera. Pero... pasa una cosa. Claro, sí, está con él. ¡Eso, lo dejo! ¡Sé que estabas llevándola a la camino! Pero no está seguro, Rankrank. Pero no está seguro, Rankrank. Tienes que escucharme. Estoy aquí para ayudarle. Y si no, alguien de mucho menos ocurrirá. Alguien que quiere matar a la Queen Yonica. ¿Qué significa la reina? Oh, ¿me refiero que ella no está? Ella es... Ella es la reina, Rankrank. y ahora mismo, alguien muy malo está tratando de tomar su lugar. ¿Una mal persona? ¿Quiere venir aquí? Y... ¿la asustará? ¿Te prometo ser gentil con ella? Sí, voy a usar un hechizo que no sé lo que hará, pero sí, claro. Vale, guay, 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 guay. Joder, qué chulado. Oh, ella... Ella es... ¡Beautiful! Sí. ¿Y ella ha estado así todo este tiempo? ¿En el círculo? Ella siempre ha estado así. El círculo alrededor de ella, el círculo en todo el piso, pero el círculo se rompió. Entonces... ¡Para! ¿Cuándo? Espera, espera, el círculo se rompió después de que Rekrai te daba esos. Ahora estás en la casa de Rekrai. ¡Aaah! ¡Shh! Rink, Rink, está bien. Estuve tritada, ¿vale? Estoy aquí para ayudarla. ¡Mmmmm! ¡Bien! ¡Que no le voy a hacer nada! Tranquilo. ¡Bien! 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 Yo no creo que se haya dado cuenta de eso, ¿no? ¿Estas son como las rosas de cristal, o son de estas que hacen dormir? ¡Oh, y va! ¡Por cierto! ¡Claro! ¡Son las flores que necesito! Ya se me había olvidado que necesitábamos flores para entrar en la boda. ¿Me dejará cogerlas? Vale, vale, vale. Lo primero es lo primero. Ok. Sí. Rink, Rink mencionó estos aparecen cuando Janneka estaba trabada. Si eso es el caso, seguramente tienen algo que ver con el herido. ¿Pero qué es? ¿Pero qué es? Podemos cogerlas. Bueno, seguramente podrían tener algo que ver con este herido en Janneka, pero ¿qué haría con ellos? Mmm... ¿El hechizo? Bueno. Ahí está. Después de todo este tiempo, la encontramos. ¡Hemos encontrado a la herida perdida! Ahora, todo lo que hay que hacer es liberarla de la herida de Winfrey. Podríamos con... ¿Esto? Claro, se refiere a las del suelo, ¿no? Con las esquirlas, a lo mejor. ¡Uy! ¿Puede ser? Y yo creo que nos va a faltar la que está en el cajón del almacén, yo creo, ¿no? Sí. Creo que nos falta uno. Oh, no. Vale. ¡Ey! ¡Oh, Dios mío! ¡Ey! 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 Mhhh... No Vale, voy a hablar con él Ah, vale, no ¿El retrato, entonces? No, pero el retrato era solo para tener el hechizo inicial Vale, telequinesis Intentar Ostras, lo viré, pero que va, no recuerdo Vale, espero que lo haga ella Vale, falta la que... Vale, vale Si lo tenemos dominado Y nos falta, nos lo llevamos Lo completamos en el almacén ¿Qué ha dicho? Vale Nada, pues Nos tenemos que ir, entonces, ¿no? Y volver con la esquirla que hay allí Esto es ir sin querer cogerlo, ¿verdad? ¿Y podemos irnos? No Ah, vale Vale, vale, vale Si, si, nos deja ir y volver Vale Porque nos falta La esquirla que hay allí Vale, no Pensaba que nos íbamos a llevar el trozo de espejo Y completarlo allí Pero no, no, es al revés Va a ser complicado eso Pero tú ahí quieto Uy, perdón Y supongo que con eso completado Pobre soldado Con eso completado a lo mejor podemos entender lo que dice Janica Vamos arriba Vengo por una cosa y me voy Vale, pues con esto Pero en el otro Ahí está Claro, y ahora está Claro 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 Ah, no se para quieto ¿con telequinesis? jaja, dominado lo tenemos dominado vale, ven, ahora vengo vámonos bueno, por cierto, hace como que demasiado que no guardamos vale, vamos adentro esquirla vale perfecto bienvenida una historia un poco larga tenemos que parar una boda y esas cosas mucha información de golpe, creo exacto hay que volver no, no, no el errante venga, pero que dices, vamos bueno, por eso, lo menos que puedo hacer es ayudar a entender por qué, por qué ahora no tenemos nada que podemos hacer no, tu no te alegres tanto ¿Qué quieres decir? No. ¿Por qué? Claro. Si la reina vuelve, Winfrieda no puede casar al rey. En realidad, esto sería el resultado. Pero Ana, esta reina significa todo a ella. Es la culminación de sus esfuerzos. Y que disminuirlo con todas esas personas ahí, sería desastreo. Pero, ¿qué dices, loca? Pero, pero, no podemos dejarla convertirla. Entonces, tenemos que encontrar un camino para acabar con esto, de alguna manera. Yo intento. Muchos años atrás, yo intento. Pero ella me rejecutó. Para ella, paz no es una opción. Ella tiene un odio que no puede ser reasonado con. Ella siempre ha jugado su camino a través de la vida. Esto no sería una excepción. ¿Quién es Winfrieda? ¿Quién es la guerra? No, no, no quién, sino qué. ¿Cómo digo? Es que le habrá tocado un destino muy malo. ¿Qué fue lo que hizo? A ver... Sí, bueno. El cuadro, oye, eso. Lo que hizo Winnie fue enviar a Hans a por el orbe y murió en el lobo. Ahí estamos, como bien dice el abuelo, muy bien dicho. ¿Qué? Hay algo más a esto. El portrait que he tomó de ella. Mira. Esto... ¿Dónde tenías esto? Esto es... Lo que fue mi familia. Esto... Lo que fue mi madre. Lo recuerdo ahora. Lo que fue a la muerte. 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 Lo que fue a Winfrieda. Lo que fue a la muerte. Lo que fue a la muerte. Portrait. In a safe, even. And the spell. She wrote the spell on it. It said, you also hear the other part. She means her part, right? Ok, and you're not going to do anything? You're going to stay here? Why did you leave the castle? I... I'm not proud of it. I acted in haste, but now I must stand by my actions. During the night when Frida had snuck into the castle unaware and confronted me, she was in a rage. She talked to me of how her time had come, and she threatened me with... With Berenhard's life. Oh no, Ben. I can't say why, but a spell taught in my childhood suddenly came to mind. An animal familiar spirit spell to guide and protect. It made sense, but to cast such a spell is to put your own mind in a constant state of rest. So... so you needed to put yourself in a place where you could do that. Precisely. I cast a spell on myself to transport to the furthest reach from Wynfrida. And from here I called upon the animal familiar spirit to protect Bernhard. It took him body and mind and has protected him to this day. That's why you don't want to leave, isn't it? If you do, the spell won't work. Ben, he won't be safe from Wynfrida. With each pass a moment I am not resting. The connection to the animal familiar spirit wanes. All those people left behind though. Not everyone can be protected from her. I... I know. But I can't do nothing for them. It is not within my power. What is, is protecting Bernhard. So that is what I must continue to do. Anna, I... I'm afraid I have spent too much time in unrest. You must excuse me. No. No, wait. The wizard of Wunderhorn. He told me something. He said that you are the only one strong enough to reverse her magic. Me? But I do not practice in magic anymore. My path in word was to become queen. I could not rule people in fear of me. Winnie, she has only grown in power over the years. She is stronger than I ever was. But... The wizard also... If you don't stop her, then... What then? I... I am sorry, Anna. Deeply sorry. I am without answer to win Frieda's threat. And so, I have to think of Bernhard. I have to protect him. Please. Leave me be so I may rest now. Now we can take the flowers. Um... Is he Anna? These flowers? Is that part of your protection spell? Oh no. Those were part of the disenchantment spell I was working on from inside the prison. I was attempting to reconstruct the enchanted rose to see if I could break the spell. Oh... I'm so sorry, Yannicka. When Frieda tricked me into taking it. Never mind. What's done is done. You are my savior in the end regardless. Please. Do what you will with the flowers. They are yours. Al menos... Algo es algo. Vale. Tenemos flores, tenemos vestido, tenemos zapatos. A la boda. Nos vamos de boda, gente. Vamos a... Guardar... Nos vamos. Que la cuide... Que nadie la moleste. Es muy importante. Así que, asegúrate de que tomes buena cuidado de ella, ¿ok? No puedo decir por cierto lo que podría suceder en el castillo. Pero cuando se termina, la gente... Su hijo... Ellos necesitan. ¿Entiendes eso? ¿Verdad? Sí, sí, sí. Nos cuidamos del loco. Rink, lo entiendo. Venga. Sí. Ha, ha, ha. Good, good. All right. Thanks, Rink, Rink. I guess I better get going now. Good. Vale, pues ahora nos vamos de fiesta Está todo, el zapato y el vestido Vaya cambio, Ana Ah, bueno, y Ben también me ha vestido You look beautiful, Ana Thank you, Ben Hopefully the butler feels the same So, we head to the hall I pretend you're pulling me along Why tell him you're a wedding present Yeah, got it Hmm, well with my clothes At least I'll kind of look like me More so than a naked teddy bear This is it, huh? You'll be okay, Ben Just stay close to me, alright This isn't going to be easy But it has to work No queda otra Hey Pues que hay que darse prisa Vamos Cuando va a ser Yes, they ring them whenever a royal procession had started You mean like a wedding? Yeah Vamos Exactly Oh, oh And they've already started There's no time to waste Quickly, to the throne room Is that Rufus? Yes, yes No, and at our side It can't be Rufus Por el pañuelo Yes, well If any person here can show why these two people should not be joined I do Oh, oh Ahí estamos Winfried is tricking you All of you And here is Prince Bernard to prove it And now? That doesn't want to be You know what? This is absurd The crazy girl intends to pass all the stuff bearers our beloved prince Vamos Please, just wait Guards, seize this criminal at once No Ahí estamos Pino con el drago I am a true queen and you will do no such thing ¡Ha! ¡Bien jodan! Bueno, lo de asesina, si es por lo de Hans, igual nos estamos pasando, pero vale. Bueno, ahí sale la verdadera bruja y se acaba el chollo. Nunca de feliza que tiene. Sí, igual va tocando salir. Ah, suspen sus recuerdos. Todo desde el principio. Mira, no, fue Hans, tío. Es por lo de Hans. Por eso digo llamar a la asesina tampoco. Yo creo que fue un... Mmm, cuando era niña. Sí, madre. Yes, Mrs. Vogt. ¿Verdad? No. 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 Pruebas que demuestran que... I am in no mood to listen to your science prattle Winfrida. You need to take this more seriously. This is the rest of your life we're talking about. Well I don't want to spend the rest of my life being what you want me to be. You know very well that word is more than just your choice of career Winfrida. If you continue to ignore even the basics of the school oath, then you aren't going anywhere. That's unfair! All the other kids got to go play. todos los otros niños no hablaban de vuelta o discutían conmigo durante la clase desde que pareces que has olvidado por qué estás en esta escuela quedaremos hasta que te muestras si te recuerdas si no te recuerdas, consulte tus notas, Winfrieda eso es lo que están ahí para esto es tan injusto una escuela estúpida y una estúpida y extraña no tiene que ser fácil tener a tu padre de profesor a tu madre de profesor bueno, pues jugamos como la pequeña Winfrieda que guay, tío vale Dorotea el cuadro que está en la pared doña perfecta será nuestra hermana desde que papá no ha vuelto no recuerdo la chica mala del cole no recuerdo si nos dijeron que le había pasado al... desapareció o murió pero no recuerdo si nos lo... alguien nos lo contó no me acuerdo retratos hombre, Yoringel no necesito ser mean, Winfrieda es verdad, miradlo no lo intenté y estos son los simbolitos del piano ¿os acordáis? de la iglesia a ver la mujer de Yoringel que los acordáis también que los terminamos juntando parece que no nos cae muy bien no le cae muy bien a Winnie ¿quién es este? bueno, hombre, déjale que sueñe hombre, Hans sí, yo creo que le va a venir todo de eso de que por su culpa Hans muriera buscando el hombre y quién es este enfadado cara de malote bueno un dibujillo ahí o sea, un dibujillo muñequito pero no sé de qué escritorio, escritorio bueno, supongo que habrá que ponerse a hacer los deberes, creo libro de hechizos debe ser el libro con el que... a ver vale que supongo que será el libro con el que tuvimos estuvimos nosotros sí, creo que no se lo pasa muy bien en el cole, ¿no? cogiendo una tiza y usando la tiza en la pizarra vale borrador mientras que la madre me hace no me lo hace no me tocó esa tiza no me tocó esa tiza es esto es genial cuando es frío hace que la tiza se hace muy super apalado y caliente Nada, nada Vale, tenemos Carbo Eh, ¿puedo abrir los escritorios? That's Jacob and precious little Yannicka's desk Mother will just get more angry though if I copy off their work Mmm, como no, en primera fila Este debe ser el nuestro, ¿no? Okay, let's see Bla, 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 de venir, bla, bla, bla Bla, bla, destiny Bla, bla All right, I think I got it well enough Let's just spell this off to Mother and get out of here ¿Y salir al recreo? ¿Podemos coger algo, por cierto? I'm not taking any of the work with me I have to see it enough in class ¿Y este? That's where Hans and Yorinda sit Mother will just get more angry though if I copy off their work Vale Eh, ¿puedo hablar contigo y teóricamente me lo sé o cómo va el tema? Hey, mother Winfrieda, ¿really? Eh, vale All right, all right I think I'm ready now Very well, go ahead Tell me what word is Weird is the pattern that shapes our destinies Influenced in many ways In part by the weave of the Norns Three great maidens who look upon us all and determine our futures But also by everything we do Everything our ancestors did Causality and consequence It is what will happen Is happening And what has already happened Very good Now recite the Vokt School of Witchcraft The Juramento de la Escuela But mother By the weird we shall abide And in respect treat each day justly For every right A path warm and enlightened For every wrong A path blackened and cold And stay cautious of the devil Forever waiting To To Um And stay cautious of the devil Forever waiting to corrupt my resolve Yeah, when you said Listen to me, Winfrieda This is what concerns me the most As it should you Oh, here we go This science that you and Hans Obsessed with Don't let your mind be distracted by what's not important Mother It's just because it's something you don't understand You're being dramatic El diablo estaba en el lago La primera vez que lo vimos ¿Os acordáis? To your word It is a dark, dark path Winfrieda That you must not take lightheartedly If your father was here You know he'd say the same That's a lie He was always happy to let me do my experiments Unlike you He wouldn't have been if it got in the way of your witchcraft Winfrieda Not if it let Janaka get this far ahead of you In your studies I've done what you asked Hmm May I leave now? Yes Yes, you may Oh, but Winnie If you see Hans Tell him to come see me To practice his test As should you The wanderer will be here any day The judgment he passes Will play a crucial part in your word Practice Be ready for his test It is for your own good Fine, I will Well, no he probado a llevarme Have we done the right thing, Philip? Putting the fate of the girls In the hands of someone else? No Dejando el destino Bueno, claro It is the way of word Well, the destino de las niñas It is the end of the end of the news I can't wait And the girls We will see you All the time can tell Por lógica que suene esa frase Capítulo 6 Este debe ser el chulito, ¿no? Wilhelm Jacob El malote El que pone cara de malote Joringel Y Yorinde, vale Vale, una cosa Que no hemos probado a Bueno, como hay que volver a Porque seguramente tendremos que conseguir la llave Para entrar al cobertizo Ya volveremos Es que quiero probar Un segundo Quiero ir a mirar la manzana Que no la intenté coger ¿Me dejas cogerla? No, vale Y la llave me imagino que Tampoco nos la deja No, vale Vale, vale, vale Y por cierto, ¿qué es esto? Patíbulo Ah, vale Un... Sí, vale Sí Sé lo que quieres decir Sí, para avivar el fuego Vale, vale Vale Pues vamos a ver Hans habrá ido Pasará ahora lo del lago, tío A ver A ver Si sabe algo de Hans A ver ¿Por qué es aquí ¿Por qué estás aquí tú sola? Mira a Yorinde Está al otro lado Sola también Alguien está un poco paranoico No hemos dicho No hemos dicho nada, vale Vale Te está estampando ahí Unas vallas Ojo, este está paranoico del todo ¿Eh? Vale Pues come, come No pasa nada Vale El bicho este que sale por aquí ¿Le podemos mirar siquiera A la oruga esa? Creo que no, ¿no? Vale Vale Vale, son hermanos Wilhelm y Jacob Nunca he estado castigada Claro Gracias 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 Sí Vale 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 O sea, Yorinde quedó así de... Falta Hans. A donde siempre. Ay, peleas de niños. Y nuestro escondite. Vale, que por lo que han dicho... Yo no recuerdo si antes nos habían dicho algo, pero Yorinde debió quedar... No sé si a lo mejor no habla nada de nada o tal, porque intentó coger el orbe. Puede ser... Pues sí. A ver si hablo con ella. No valdrá para nada, pero bueno. Me da a mi que después de esto nos va a caer mucho mejor Winnie. Pero bueno. A ver una pregunta sobre el orbe. Vale. A ver. 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 ¿Claro que le importas a alguien? ¡No soy yo! Palabras bonitas O sea que necesito ayudarle Vale, si los juntamos en principio tendríamos acceso a esto Y bueno, yo lo del escondite de Hans estará en el bosque Ah, la casa del árbol, vale, porque el cobertizo Sí, pero bueno, sin las llaves no podremos Supongo hacer nada Y con esto os podremos hablar Es verdad, llevo una flor en el pecho ¿Es de las de las que hacen dormir? ¿Cómo no va haciendo amigos? A ver, y tú el Jojo Toma, de golpe bajo en golpe bajo Ha sido hacer pupa Un casco Sí, no tiene mucho sentido Amigo Wilhelm O sea que necesitamos un... ¿Por qué no me dejas? No, 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 necesitamos un casco No, 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 necesitamos un casco Necesitamos un casco Claro A ver, nuestra superhermana, ¿qué nos cuenta? A ver, ¿qué te dijo Hans? Que estaba el sitio de siempre En la casa del árbol, ¿no? No creo que el plan secreto es conseguir el orden Claro, creo que el plan secreto es conseguir el orden No, 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 no Estoy pensando en el reinar ahora mismo, la verdad ¿Reinar puede que sea el espíritu de Ana? No lo sé Vale Pues vamos hacia el bosque, a ver ¿Cómo es eso de la casa del bosque? Sí, de la casa del árbol Vale ¿Puedes? Puede parecer como un árbol ordinario Pero en realidad es nuestro escritura secreto He ayudado a Hans a hacerlo Pero era su idea Ahora es básicamente nuestra casa Y mi lugar favorito para estar ¿Piedras? Estas son los botones escondidos que Hans usa para el escritura Ah, para abrirnos Podríamos usar fuego para... Bueno Ah, podemos ir también más allá Vale, vale Ah, no puedo hablar con... Pensaba que podía hablar con alguien a través de la ventana Y esto si lo tengo, ¿qué pasa? No ¿Y un poco de aire? No Vamos a ver por el sendero Si... Ah, no me deja Está el lado Vale Que dejó escrito En principio por lo que dice Hans tiene que haber dejado escrito La combinación para entrar a la casa del árbol En algún sitio En la habitación Sí, en clase a lo mejor A ver Una ventana Verá nuestra madre Podemos coger la llave desde aquí ¿No? ¿Hay alguna razón por la que estuviste espiando en mí, Frida? Este lugar es aburrido No hay nada más que hacer Venga a jugar con los otros niños Sin los asustarlos, preferiblemente Vale, vale ¿No podemos abrir la ventana? Vale Tiene que haber dejado Hans ¿Dónde se sentaba Hans? Aquí, ¿no? A lo mejor está por aquí escrita la clave El cuerpo le pide tirarlos al suelo Son buena gente Si en el fondo la Winnie esta no es mala gente Por aquí ¿Cuál era el de...? ¿Cuál era el de...? ¿Y aquí? Era por si lo tenía escrito por aquí en algún sitio Pero no parece ¿Podemos coger el té? Agua de hierbajos Estoy mirando los dibujos Pero no veo nada Oye, Yorinde No podemos hacer nada, ¿verdad? No Y un casco Es que el casco va a tener que estar aquí dentro A ver No 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 es que le haga mucho caso, precisamente No Era por ver si había algo Pero no Parece Ah, no Este no puedo cerrarlo No Por si había algo escrito que no estábamos viendo La estufa A ver ¿Podemos echar el carbón? El carbón es que lo cogimos de aquí ¿Podemos hacer esto? ¿Puedo tirar la manzana con el...? A ver A ver Por distraerla y poder coger la llave Pues no sé Ahora mismo sí que no se me ocurre nada Desviar el... Ah, te lo cambio No, claro, no Hay que darle un casco Nada Y este lo que necesita son palabras Y este lo que necesita son palabras A ver Aquí dentro no había... ¿Pintar algo más? ¿Pintar algo más? Nada, volvamos al árbol A ver si Doy con alguna cosa No sé Aparte no dice nada Da igual las veces que toquetees ¿Pintar algo más? No, claro Esto igual será desde dentro Una vez que estemos dentro del árbol Hacer algo con la colmena Voy a hablar con Janike otra vez A ver cómo es lo que dice Que no ha tenido que escribir en algún sitio Espero que le haya escrito en algún lado ¿Dónde, tío? No ha podido escribir la contraseña Pensaba que podría estar en clase No sé, pero no No sé, pero no No sé No sé No sé jajaja tenemos el alfabeto, pero eso no me sirve no, pero da igual, no, nada, nada no he dicho nada, no me sirve no me dejaba, por alguna razón no he blah blah no he blah blah cadavón, jajaja podemos dárselo a… Vale, ¿qué pasa de nosotros? Vamos a probar, a darle cosas a Yanni. No, claro, le va a decir lo mismo a todos, no te cambio esto por... Uno por la flora, otro por el yo-yo. Se me hace rara, aparte, no tener lo del poder... No tener el poder de... De la telequinesis. Ostras, pues no tengo ni idea, tío. La ventana abierta desde dentro. Procurar algo de aquí es un poco poco. O sea, desde aquí solo podríamos mirar. Ah, ¿podremos abrir la ventana? Claro, vale, tenemos que hacer que haga calor. Para que nos permita abrir la ventana y con la ventana abierta poder cogerlas estas. Pero... No sé qué hacer. No sé qué hacer. Cargo. No. 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 Mm. Vamos a echarle la pizarra. No. No, no sé, necesito mantenerlo para él. Eso no necesita nada de deslizamiento, a menos que la madre hace... Hmm. Esta cosa es genial cuando está caliente, hace que las habitaciones... ¿Cómo, tío? No sé cómo prender... Porque esto ya me ha dicho que no. ¿Y un hechizo de fuego? No nos ha dejado mirarlo, ¿verdad? Pues estoy muy perdido, la verdad. No sé. No se me ocurre qué hacer. ¿Para qué me deja abrir esto, tío? ¡Dios, estos chicos son un par de frijos divertidos! No estoy poniendo... No estoy poniendo... No estoy poniendo... Eh, es solo un par de libros divertidos. Ah, no lo haría para Jorinda o Hans, pero... No coge nada de ninguno de los sitios. No sé, que busque algo específico. No sé si hablando con ellos... No. ¿Y contigo? Tampoco es que marques unos pocos y te diga error. No tengo ni idea gente, no sé. Es que tampoco hay mucho, es que no hay ni mucho mapa ni muchas cosas. Bueno, si os digo la verdad ahora mismo... No estoy seguro de lo que eso haría. No tengo nada que hacer. No puedes escribir. No necesito nada. 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 Es cierto, pero... Yorinda es siempre muy bien. No necesito nada. No necesito nada. No necesito nada. No necesito nada. y la mamá se sienta desesperada y beber agua de árbol eso es mi mamá o mrs. ella juega la escuela de la hermosa no necesito nada de Janneke la mamá puede mantenerlo no sé bueno, nada, gente llevo un rato bueno, faltan 10 minutos para las 2 horas llevo un rato dando vueltas sin nada y la verdad es que ahora mismo no se me ocurre nada no sé y es que tampoco hay tanto que poder hacer creo pero bueno, está claro que algo no estoy viendo y no sé el qué ah, la ventana, mi viejo amigo siempre está ahí para ayudarme a salir de la escuela entonces la madre tenía que ir a mover la mesa justo debajo de ella no, 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 no porque aquí no hay no bueno, pues nada vamos a guardarlo aquí, gente vamos a dejarlo aquí no sé a ver en el siguiente directo si se nos ocurre algo qué hacer no sé ¿qué puede haber dejado escrita la clave para entrar en la casa del árbol, tío? seguro que luego es una tontería, eh gigantesca no hay más salidas no espera no, no, no no sé no, no, no nada no he hecho nada no, 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 no puede, no no puede ser no, no estaba pensando en algo con las letras y como los había servido con el piano en su día pero no sé si irán por ahí los tiros igual tiene algo que ver con eso no, no lo sé o sea, claro realmente no sé si las piedras suenan no 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 bueno, al final aquí no vas, ¿no? oh no 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 Carbón tampoco, ¿no? No. Que a lo mejor... No lo sé. Nada, nada. No, por un momento estaba pensando en locuras varias, pero no. Pues nada, gente. Al final sí, al final llego, terminó llegando. Casi dos horas después de empezar, terminó llegando el momento de atascarse. A ver si en el próximo directo se nos ocurre algo por alguna manera de seguir. Siento que el final haya sido, nada, haberme dado vuelta sin mucho que hacer. Muchísimas gracias, como siempre, por andar por ahí, a los del chat y a los que lo veis en el canal. Y nada, cualquier cosa ya sabéis que estoy por Twitter. Ser buenos, nos vemos por los vídeos. Hasta luego.